Bueno pues a todos y bienvenidos a este nuevo video del canal donde vamos a estar hablando de los 7 peores hackers, los hackers mas tontos de Free Fire Gente dejen su like, suscribanse y vamos con el video Hay que dejar, hay que verlo, a ver si de verdad es hacker o simplemente pues me metí un tiro a la cabeza normal Miren por aquí estamos viendo otros, otro duo de verdad que asco me da esta persona eh Osea ese tipo de asco pero ese asco que me dan ganas de agarrarlo wey y darle una putiza Miren pero apuntale brother, pero apuntale, pero apunta, apunta, no sabes apuntar o que te pasa Y bueno pues al final parece ser que el hacker fue asesinado brutalmente Un hacker la verdad que muy malo, un hacker que no sabía ni siquiera apuntar con su arma Lástima hermano Así es pues parece que estos usuarios se encontraron con un hacker que básicamente podía atravesar paredes, estaba lanzando granadas como loco Y ahorita van a ver que paso algo bastante, bastante curioso, bastante interesante ya que se sube al carro Y para empezar bueno primero que nada lo traba el carro en la casa wey Pero eso no lo fue todo, para rematar el vato pues básicamente se sube a la casa de una manera muy extraña Y GG compa Oh amigo, alto hacker boludo Encima hermano, cualquiera lo puede matar boludo En esta ocasión tenemos un hacker vaya que bastante distraído porque al parecer no se dio cuenta de que tenía un enemigo por a un lado y por atrás también Pueden observar que lo encontró con un pvp de corta distancia, lo mata pero parece que al final esta partida tuvo un final feliz ya que ganan los del otro equipo donde no había hackers Te voy a dar con el látigo Al principio no se habían dado cuenta de que este jugador era un hacker no se la creían Pero una vez que estuvieron viendo como estaba jugando se dieron cuenta de que todos los tiros los daba en la cabeza Y los tiros los daba muy bien pero cuando se movía literalmente se movía como un bot, como un bronce Entonces al final nos vamos a dar cuenta de que algo curioso pasó Estos jugadores que tienen hacks pero juegan como bronce nunca se van a poder salir con la suya No hombre, no, ese tipo pendejo no se estudia Un poquito manco de mierda Ni con hacks Quería hacer un video bien perrón, bien suquitote, bien su carita, bien chocripico Pero me salió la casualidad que yo estaba y pum Me bajan muy rápido y yo digo Bueno este tipo me habrá dado un disparo en la cabeza Pero bueno al final el jugador fue analizado y parece ser que si tenía hacks we Lo analizó toda la partida y al final vamos a ver que pasa algo bonito Yo presiento que lo van a matar porque es un manco Miren, miren Que idiota y manco es Y me da reza chicos porque El tenía hack de daño y todo pero lo manco no se lo quita nadie chicos En esta ocasión vamos a tener a un hacker bastante interesante ya que el vato se la pasó toda la partida en el carro atropellando a la gente Pero podemos observar que este jugador tenía el hack para atravesar las paredes, tenía el llamado wallhack como pueden observar En esta cámara rápida que le puse aquí al video la verdad se ve bastante pasado de lanza como va atravesando todo Pero vamos a ver que este hacker parece que no era muy listo Porque al final le destruyen el carro pero no se sale we Pues le va a salir bien el solo contra las paredes Esta bien nagueado we, esta bien nagozo Míralo, míralo Tomame, no mames Atravesa palines Skype, Skype, Skype Skype, Skype Skype, thankfully vete, vete ¿Que el super access se salió? Si, yo creo que si Mira, pi ¿Qué transportación? Así es parece que tenemos en esta ocasión un hacker que se pudo teletransportar hacia arriba de esta estructura En este momento vamos a ver como atraviesa la valla y pues logra eliminar a un enemigo, a un jugador Pero vamos a ver que sucede al final porque como saben este top no va a terminar nada bonito para estos hackers Estos hackers mediocres, estos hackers tontos que ni siquiera usando ventajas en el videojuego Pues pueden llegar a sacarse buenas partidas o a ser buenos jugadores entre comillas Porque muere por una mina de la manera más ridícula posible Si te gusto el video recuerda dejar tu super like, comentar, suscribirte y activar la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos Comenta el siguiente top que quieres que haga en el canal Y recuerden que voy a estar subiendo este tipo de tops por lo menos una o dos veces a la semana Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima, adiós, chau